¡Ay! 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 No, es que yo quiero que tú me digas, papi, porque yo quiero que tú me digas. Ahora, Juan, yo te voy a decir algo, Jairo, tú eres culo de bocón, hijueputa. Es verdad. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca lo hice a ti. Yo nunca lo hice a ti. Yo nunca lo hice a ti. Y yo... Y la cachaza sabe que es así. No, 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 deja de hablar tantas cosas. Nunca, nunca. Yo no quiero... No. ¡Nos materiales! ¡Ay! Esa cosa es mentira. ¡Para, me gusta estar bailando, María! ¡Ay! Y ese tanto es mi tema, de conversación, que los jueves cuando yo iba a reclamar eso. Yo era el único que lo decía porque todos hablábamos de lo mismo. Gracias, papi, por participar de intentantes. ¡P***, carajas! ¡P***, carajas! Y que dice, para qué se pone en la munda, mi mejor amiga, da huevo. ¿Para qué lo tienen que poner? Yo le dije, que sus palabras textuales, que dije yo, que se lo digan privado. Y que me dijo ella, en plena llamada, en plena llamada, no, en plena llamada. Ustedes se ven, ustedes son Mario Bros. Ella me dijo, ella me dijo... Oye, es que no, esa parte se apoya a Jairo, no lo fueran metido porque tú me escribiste y que... ¡Ey! Vos me hazme y que no sé qué, ya está en media más. Y yo estaba donde la la... Y ahora todos tiran la mierda y ponen la mano, pero ese ya todo y que... ¡Pero métela, pero métela! Y yo te dije, y yo le dije que... Y que... Voy a meter a quien no sé qué, yo voy a darle todo bien. Ponle pausa, Jairo, ponle pausa. ¿Dónde estar? ¿Dónde estar? ¿Qué pasó? Es que Jairo quiere nada más estar peleando. Nada más quiere estar peleando porque... Usted... Yo estaba de acuerdo con eso. ¿Yo qué dije? Eso está bueno que lo dejó por volver. Pero usted no estoy de acuerdo con lo que el equipo de la pelota... Por eso, y yo dije, ey, esa es barra. Yo no estaba diciendo que era barra. ¿Y qué me estaba diciendo la Lea? Méteme, méteme en el grupo. No le estaba diciendo ella la llamada. Por eso yo le dije, bueno Luis, dame admin pa' meterla. Y aquí está el mismo Jairo que estoy que... Yo no voy a meterme en esos cuentos porque esos cuentos no son bien. Ey, es que tú eres el propio tira la piedra y esconde la mano. Cierdaaa. Y después de decir que no, porque... Pero ven acá, el problema es tu video con Jairo. ¿Por qué me tienes que meter a mí? Varias veces es así. ¿Por qué? Porque tú tiras la piedra y me tienes que meter a mí. Jairo, porque me tienes que meter a mí. Siempre haces la misma, Jesús. Siempre haces la misma. Ey, pero ven acá. Tú eres fule, Johan. Tú eres fule, Johan. Tú eres fule, Johan. Si yo te estoy metiendo contigo, sapo mal parido. Yo me estoy metiendo contigo, sapo mal parido. Me estoy metiendo contigo. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Ya sabes, ya sabes. Tira la piedra. Que va, Johan. Tú le llorón. Estás peleando con el otro y me tienes que meter a mí. Después lo meto yo y sale llorando. Tú le llorón, Johan. Ey, Polibamba. Che. Pues me va a meter a mí. Y yo ni siquiera unite una monda. Me he metido a un error. Che. Le sapo y hue puto, hombre. La plena, cole. Después le digo yo a mí y sale llorando. Dame, dame, dame. Están en el barrio. No, no. Ya voy. Tienes tiempo a jugar tres para tres. No, no, no. Ve cómo se queda callar el... A tocar a nuestro lado, veee. Guardo. Pisa.